El reconocimiento que me han hecho esta tarde. Me siento muy feliz, muy alegre, porque por primera vez en mis 74 años y en mis 55 años como artista, recibo en una ciudad tanto reconocimiento y este gran homenaje. Así que yo le pido mucho cariño por este homenaje y este tanto regalo que me han hecho esta tarde aquí. Pero yo quiero antes saludar al amigo Agustín, también a Marino, porque fue el primer contacto que yo tuve para este homenaje esta tarde aquí en la Romana. Pero debo también dar la gracia a la gente del ayuntamiento, también a la directora de Cultura, al alcalde de Villahermosa y a la señora del grupo Anacaona, con ese bello poema. También al cantautor y trovador que dedicó esa canción tan bonita a mi persona y a esos tantos famosos artistas, maestros de la plástica dominicana que él mencionó en su canción. A todos ustedes y a toda la mesa de honor y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Bueno, debo decirle al colegio de artistas plásticos que nosotros los artistas, nuestra misión es luchar por el arte y la cultura en nuestro país y fuera de nuestro país. Nosotros somos luchadores incansables del arte porque el arte es la sediciente. El arte no tiene dinero, nunca hay dinero para el arte, pero nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo porque esa es nuestra misión. y yo quiero decirle a ellos, cuando el amigo Paniagua hablaba de...